De niña a mujer. La nieta de los Reyes Eméritos se ha hecho mayor. La segunda hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena llegó al mundo el 9 de septiembre de 2000. Cuando la Casa Real anunció el cese temporal de la convivencia de sus padres ella sólo tenía siete años. Muy apegada hasta ahora a sus progenitores, Vic, como la llaman cariñosamente su familia y amigos, comienza a caminar a su aire, aunque no sola. El torero Gonzalo Caballero, íntimo de su hermano Froilán, se ha convertido en su gran compañero de viaje. Victoria Federica Marichalar Borbón se ha hecho mayor sin darnos cuenta. Esta es la frase que más se escucha entre los periodistas. Ha pasado de ser una adolescente a la sombra de Froilán. Y muy apegada a su madre, con la que comparte la afición por la hípica, a salir a su aire. Antes acompañaba a la infanta Elena a los concursos de saltos, montaba a caballo de vez en cuando pero nunca se dedicó en serio. El mundo hípico no le atraía a salvo sus paseos con Nibelungo, el caballo de su madre, por el recinto del Palacio de la Zarzuela. Le gusta mucho más el ambiente taurino, donde, además, ha encontrado al que parece su primer amor, el torero Gonzalo Caballero. Dentro de cuatro meses, el 9 de septiembre, cumple su mayoría de edad. Quiere organizar una fiesta como hizo su hermano, pero aún no tiene perfilado cómo será esa celebración. Descartado el Palacio de la Zarzuela, donde si hubo fiestas infantiles cuando era pequeña, se decantaría por alguno de los locales que frecuentan Froilán y su pandilla. Pero aún hay tiempo para esa puesta de largo de la hija de la infanta Elena y Marichalar. Victoria tiene su propia panda de amistades formada por compañeros del colegio, pero también hace salidas con el grupo de su hermano, quienes la protegen aunque sean más mayores. Y entre todos ellos Victoria congenió desde el principio con Gonzalo Caballero. De ser el íntimo de Froilán se ha convertido en el amigo entrañable de Vic. Una relación no confirmada públicamente pero sí avalada por las muchas pistas que ambos han dejado tanto en sus redes, como con la presencia de la sobrina de Felipe VI en la plaza. Unas veces acude con su hermano y sus colegas. Otras con la familia del torero, demostrando la excelente relación que hay con la que podría llegar a ser su suegra. Por el momento se trata solo de la madre del chico que le gusta y que, por lo visto, la corresponde. La comunicación no verbal es en estos casos más importante que las palabras. La imagen de Vic en el burladero de un tentadero, mirando como solo se mira cuando se está enamorado, era la confirmación de esa relación con el torero. Y lo mejor es que a los padres y al abuelo real, que acuden a toros con Victoria y Felipe desde que eran pequeños, les gusta la elección de la niña. Hace poco Caballero daba más pistas de este amor primerizo para ambos. Y hacía público lo que sentía por ella, gran mañana de tentadero. Talismán Victoria. Con estas palabras el torero rebautizaba a la joven. Ya no es Vic, ahora está Lismán. Por ahora se guardan mucho de acudir a determinados locales nocturnos, entre otras cosas porque Victoria es menor de edad. Su perfil no pasa desapercibido y ningún responsable de las discotecas de moda quiere tener problemas en este sentido. Por ahora, prefieren la discreción. Verse en grupo, tanto en casas privadas como en la finca de los padres de algunos de sus amigos. Cuando salen juntos, Pipe está muy pendiente de ella. No quiere que lo pase mal como le sucedió a él con historias que se publicaban que no era verdad. Se quieren mucho y se protegen. A los dos les influyó la separación de sus padres, pero quizá el mayor lo vivió con más intensidad y se rebelaba contra las cosas que se decían de su padre, mucho más duro en la educación que la infanta Elena, explican fuentes cercanas a Love. Victoria es una chica tranquila que afronta ilusionada y enamorada su inminente mayoría de edad y que es el ojito derecho de su abuelo, el rey Juan Carlos. Las muestras de cariño que ambos se profesan en público así lo confirman. Victoria Federica es una chica tranquila, muy tímida, con un carácter apacible, divertida si se encuentra con gente de su confianza y poco habladora entre extraños. Muy apegada a sus padres, la joven lo pasó mal cuando se marchó a estudiar a un internado a media hora de Londres. Por suerte, su familia la visitaba muy a menudo. Jaime de Marichalar, por el que Vic siente auténtica devoción, también parece aprobar la gran amistad de su hija con el torero Gonzalo Caballero. También es cariñosa, le encantan los perros y bailar. Hubo un tiempo en que recibió clases de danza. La infanta Elena incluso pidió al bailarín Ángel Corella, al que admiraba, que le hiciera una prueba para ver si la niña tenía aptitudes. También tenía facilidad para tocar el piano, como su tía abuela, Irene de Grecia. Una gran pianista de la que dicen que, si quisiera, podría dedicarse profesionalmente a ello. La hermana de Doña Sofía aclaraba en su día que ella no le daba clases a la sobrina nieta, no, ella tiene su propio profesor. Victoria es una niña con talento y lo hace muy bien. Sin embargo no ha destacado en los estudios y ha ido salvando los cursos más por sus buenas maneras con los profesores que por sus conocimientos académicos. La canción de Julio Iglesias de Niña a Mujer le va como anillo al dedo. La niña desgarbada y casi invisible se ha convertido en una jovencita espigada y simpática. Y que nunca tiene un mal gesto con la prensa. Gracias por ver el video. 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 La infanta Elena incluso pidió al bailarín Ángel Corella, al que admiraba, que le hiciera una prueba para ver si la niña tenía aptitudes. También tenía facilidad para tocar el piano, como su tía abuela, Irene de Grecia. Una gran pianista de la que dicen que, si quisiera, podría dedicarse profesionalmente a ello. La hermana de Doña Sofía aclaraba en su día que ella no le daba clases a la sobrina nieta, no, ella tiene su propio profesor. Victoria es una niña con talento y lo hace muy bien. Sin embargo no ha destacado en los estudios y ha ido salvando los cursos más por sus buenas maneras con los profesores que por sus conocimientos académicos. La canción de Julio Iglesias de niña a mujer le va como anillo al dedo. La niña desgarbada y casi invisible se ha convertido en una jovencita espigada y simpática. Y que nunca tiene un mal gesto con la prensa. pilán y su pandilla. testificación y Y la ni su pandilla. Pero aún hay tiempo para esa puesta de largo de la hija de la infanta Elena y Marichalard. Victoria tiene su propia panda de amistades formada por compañeros del colegio, pero también hace salidas con el grupo de su hermano, quienes la protegen aunque sean más mayores. Y entre todos ellos Victoria congenió desde el principio con Gonzalo Caballero. De ser el íntimo de Froilán se ha convertido en el amigo entrañable de Vic. Una relación no confirmada públicamente pero sí avalada por las muchas pistas que ambos han dejado tanto en sus redes, como con la presencia de la sobrina de Felipe VI en la plaza. Unas veces acude con su hermano y sus colegas. Otras con la familia del torero, demostrando la excelente relación que hay con la que podría llegar a ser su suegra. Por el momento se trata sólo de la madre del chico que le gusta y que, por lo visto, la corresponde. La comunicación no verbal es en estos casos más importante que las palabras. La imagen de Vic en el burladero de un tentadero, mirando cómo sólo se mira cuando se está enamorado, era la confirmación de esa relación con el torero. Y lo mejor es que a los padres y al abuelo real, que acuden a toros con Victoria y Felipe desde que eran pequeños, les gusta la elección de la niña. Hace poco caballero daba más pistas de este amor primerizo para ambos. Y hacía público lo que sentía por ella, gran mañana de tentadero. Talismán Victoria. Con estas palabras el torero rebautizaba a la joven. Ya no es Vic, ahora es talismán. Por ahora se guardan mucho de acudir a determinados locales nocturnos, entre otras cosas porque Victoria es menor de edad. Su perfil no pasa desapercibido y ningún responsable de las discotecas de moda quiere tener problemas en este sentido. Por ahora, prefieren la discreción. Verse en grupo, tanto en casas privadas como en la finca de los padres de algunos de sus amigos. Cuando salen juntos, Pipe está muy pendiente de ella. No quiere que lo pase mal como le sucedió a él con historias que se publicaban que no era verdad. Se quieren mucho y se protegen. A los dos les influyó la separación de sus padres, pero quizá el mayor lo vivió con más intensidad y se rebelaba contra las cosas que se decían de su padre, mucho más duro en la educación que la infanta Elena, explican fuentes cercanas a Love. Victoria es una chica tranquila que afronta ilusionada y enamorada su inminente mayoría de edad y que es el ojito derecho de su abuelo, el rey Juan Carlos. Las muestras de cariño que ambos se profesan en público así lo confirman. Victoria Federica es una chica tranquila, muy tímida, con un carácter apacible, divertida si se encuentra con gente de su confianza y poco habladora entre extraños. Muy apegada a sus padres, la joven lo pasó mal cuando se marchó a estudiar a un internado a media hora de Londres. Por suerte, su familia la visitaba muy a menudo. Jaime de Marichalar, por el que Vic siente auténtica devoción, también parece aprobar la gran amistad de su hija con el torero Gonzalo Caballero. También es cariñosa, le encantan los perros y bailar. Hubo un tiempo en que recibió clases de danza. De niña a mujer. La nieta de los reyes eméritos se ha hecho mayor. La segunda hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena llegó al mundo el 9 de septiembre de 2000. Cuando la Casa Real anunció el cese temporal de la convivencia de sus padres ella solo tenía siete años. Muy apegada hasta ahora a sus progenitores, Vic, como la llaman cariñosamente su familia y amigos, comienza a caminar a su aire, aunque no sola. El torero Gonzalo Caballero, íntimo de su hermano Froilán, se ha convertido en su gran compañero de viaje. Victoria Federica Marichalar Borbón se ha hecho mayor sin darnos cuenta. Esta es la frase que más se escucha entre los periodistas. Ha pasado de ser una adolescente a la sombra de Froilán. Y muy apegada a su madre, con la que comparte la afición por la hípica, a salir a su aire. Antes acompañaba a la infanta Elena a los concursos de saltos, montaba a caballo de vez en cuando pero nunca se dedicó en serio. El mundo hípico no le atraía salvo sus paseos con Nibelungo, el caballo de su madre, por el recinto del Palacio de la Zarzuela. Le gusta mucho más el ambiente taurino, donde, además, ha encontrado al que parece es su primer amor, el torero Gonzalo Caballero. Dentro de cuatro meses, el 9 de septiembre, cumple su mayoría de edad. Quiere organizar una fiesta como hizo su hermano, pero aún no tiene perfilado cómo será esa celebración. Descartado el Palacio de la Zarzuela, donde sí hubo fiestas infantiles cuando era pequeña, se decantaría por alguno de los locales que frecuentan Froilán.